Cumbia Entre gris amar y arena nació la cumbia señores Con susurro de palmera y un canto de pescadores En una noche encantada por el ritmo de tambores Cumbia, 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 entre la cumbia costeña Cumbia, 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 para bailarla en Marbella Entre gris amar y arena nació la cumbia señores Con susurro de palmera y un canto de pescadores En una noche encantada por el ritmo de tambores Cumbia, 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 entre la cumbia costeña Cumbia, 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 para bailarla en Marbella Cumbia, 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 para bailarla en Marbella Cumbia, 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 una carta general